Necesitamos gobernantes que no escondan la realidad. Necesitamos gobernantes que no escondan la realidad. Gobernantes que le digan con claridad a la gente que tenemos problemas, que tenemos indicadores muy tristes, como ser la primera provincia en mortalidad infantil, la primera provincia en femicidio, la primera provincia en desocupación, en inseguridad, en falta de oportunidades para los jóvenes. Necesitamos de gobernantes, de hombres y mujeres que con humildad y grandeza reconozcan los problemas que tenemos los salteños y que los enfrenten de una vez por todas para poder devolverle la dignidad a esa pobre gente que le está pasando mal en toda la provincia. Por eso digo, acá yo tengo dignidad y si alguno piensa que soy mendigo, seguiré mendigando por Santa, si eso sirve para devolverle la dignidad a los salteños que se robaron durante 12 años, se robaron la dignidad, se robaron los recursos, se robaron todo lo que pudieron y hoy hay un intendente que está poniendo una ciudad en pie y que le dice a los salteños, vamos alta que se puede, vamos alta que se puede, vamos alta que se puede.